Julián Santero, felicitaciones, tercero en esta carrera clasificatoria, un buen resultado que también ayuda a acompañar este sábado. Sí, un buen resultado, se pudo hacer una linda carrera, pudimos aprovechar la clasificación, las penalizaciones, una buena vuelta en Quali 3, me permitió lograr el puesto 3 y eso creo que es muy bueno, vamos cada vez mejorando, cada vez pegando un saltito de calidad, cada vez siendo más competitivo y me deja contento y me genera buenas expectativas para mañana. Yendo un poco al principio, ¿cómo se desarrolló la clasificación para vos y cómo llegaste a la carrera clasificatoria después de lo que había sido la clasificación? Bueno, fue una buena clasificación en todos los grupos, por ahí en Quali 1 me hubiese gustado especular un poquito más o no gastar tanto el neumático, quedé primero por un par de décimas de diferencia, así que siempre por ahí en la Quali 1 se intenta especular y cuidar la goma lo más que se puede, en este caso no la supo administrar bien y quizá me valió un par de décimas de la Quali 3, pero pudimos hacer un buen trabajo, largar bastante adelante también gracias a penalizaciones y mañana trataremos de aguantar ese ritmo, de aguantar la posición 3 y sumar fuerte para el campeonato. Julián, ¿cuánto se pudo capitalizar la pelea entre Urser y Chapur para hacer una luz de ventaja en el tercer puesto? Se pudo, ayudó, nos ayudó en las primeras dos vueltas o vuelta y media hasta que Facu se quedó y pudimos hacer una diferencia que después la mantuvimos durante el resto de la carrera, así que creo que fue clave poder acelerar esas dos primeras vueltas lo más rápido posible. Pensando en mañana, ¿qué tipo de auto se tiene para la exigencia de la final? Se tiene un buen auto, no sé si para correrlo a Mojia o a Llaver, pero se tiene un buen auto con buen ritmo, trabajaremos para mejorarlo aún más y poder estar más firmes en la pelea por el primero o segundo lugar. Julián, gracias por estar en Motosport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, un gremio grande.